Todo el mundo va a vibrar con a gente La misma energía vibrando continente Para mí no va más Para Roser Martínez Martínez le pega cuidado Martínez Golazo Colombia Destaca GANANDO LA ARGENTINA Gol 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 de Colombia Que te dije pecho frío Gol 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 Luvio Alarma Miren el centro Zapata Gol Colombia Destaca GANANDO LA ARGENTINA Por dos asesinos A los 40 minutos del segundo tiempo Retirate Armani Retirate Horrido Todo el mundo va a vibrar con a gente La misma energía vibrando continente Estadio Lo que nos da para que yo estaba aquí en movimiento Estadio